Dos costillas de cerdo invas, cinco cucharadas de azúcar morena, una pizca de páprica, una pizca de pimienta negra, una pizca de sal, una pizca de ajo en polvo, una pizca de comino, esencia de humo, atención, hay más ingredientes, última tablita para ustedes, tomen, notan en su casa, una taza de pasta de ají rojo, una rama de canela, un chorrito de sacinglesa, un chorrito de vinagre, tres panes de arco baguette, rúcula, queso cheddar, una cebolla y yuca frita. Por acá yo tengo pasta de ají rojo, el ají seco es hidratado y lo hicimos pasta, una ramita de canela porque le va a dar un toquecito diferente, pasta de ají rojo con azúcar, exactamente con azúcar, azúcar morena, es como una especie de mermelada de ají rojo, más o menos, más o menos y le va a dar un toque picantico buenísimo, vamos con un chorrito de vinagre, en este caso estoy usando blanco, si no en su casa puede usar vinagre normal, también, con acheto quedaría muy bien. Vamos con salsa inglesa, este le da el colorcito, también pueden usar salsa soya, mirá la olla, quiero que la veas por favor. Es espectacular, es increíble, no solo que es realmente increíble la calidad, sino la estética, también es espectacular, como siempre Mario dice, me parece un diseño de Louis Vuitton. Sí, es muy elegante. Antes de hablar de esto, vamos a abrir, en serio que es práctico los productos Zimba, es súper práctico, tienen la porción perfecta, desgrasados, cortados, a medida, es increíble. Es muy bueno, es increíble el tiempo que te ahorra también comprarlo, porque ya viene todo cortado, bien, parado. No, más también, pero un cuadrado es perfecto, o sea, es como para hacerlo una pinta, no, no, no. No me sorprendería que cocinado, venga, después ya no. No, mirá, sal, pimienta, páprica, gomino y ajo en polvo. Tienen que estar bien condimentaditos, no se preocupen en casa, ¿por qué? Porque eso es todo lo que le da el sabor. Mire, así que se vea el condimento. Esto lo vamos a llevar a horno, como es chiquita, 180 grados, unos 25 minutos, un poquito más, es rapidito, porque lo que queremos es que separe el hueso de la carne. Así que lo vamos a pasar por allá, miren, 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 así, así les tiene que quedar. Vamos a pasar y vamos a ver cómo va quedando la salita. La salita vendría a ser como una barbacoa o... Exactamente, es como una barbacoa. Miren, yo tengo esta cosillita que quiero que la vean, así les tiene que quedar. Ustedes tienen que hacer el huesito, miren, ahí, 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 ahí. Ah, bueno, así les tiene que quedar. Si quieren en casa les salgan los huesitos, si quieren la cama y las costillas completas, como quieran. Lo que vamos a hacer es ir colocándolas en el sándwich. Miren, vamos, vamos, que se... Ay, mirá. Ah, pensé que lo metemos directo. Sí o sí, el pan fraseo puede ser para... El que tú quieras, me parece perfecto, mirá. Y vamos a colocarle la salsita, vamos a hacerlo despacio. Esa es un poquito más límida porque quiero que vean cómo cae, ¿ya? ¡No, no, no, no! Me muero muerto. Me muero, me caigo y me levanto. Oye, mientras Pablito vacía toda esa deliciosa salsa, nos dicen su alegría contagia. Chicos, bendiciones, saludos desde Cochabamba. Saluditos ahí a la gente. Paola Castillo dice, buenos días, quiero un saludo de Pablo, guapo como siempre, Pablito. Miren, voy a picar esto y nos quedamos de un tanto. ¿Sabe por qué Pablito tiene muchas fanáticas también? Porque el hombre se toma el tiempo de responder los mensajes en las redes sociales, interactúa con el público. Eso es punto para Pablito, estrellita para Pablito. Amigos, compartimos con la gente la paz cuando vemos terminado este sándwich de costilla espectacular que ya lo vamos a probar. Sándwich, dale.